Según los datos suministrados a los asistentes, se invirtió un total de 22.373 millones de colones en diferentes obras. La Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires hizo una rendición de cuentas este jueves tras su creación en 2019. En la actividad participaron el ministro de Agricultura y Ganadería, también los viceministros de Trabajo y Seguridad Social y de Ambiente y Energía, también la gerente del INDER. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran electrificación, construcción de puentes y caminos, alcantarillado, ayuda social, bilingüismo, acueductos, infraestructura de salud y financiamiento agropecuario. Nos llena de satisfacción saber que las diferentes mesas han habido presencia de las comunidades que han logrado formular e implementar proyectos, pero también la articulación. Más de una docena de instituciones hemos estado vigilantes en seguimiento y en ejecución de las diferentes propuestas. Todo lo positivo que se ha logrado en la zona de Buenos Aires es una región que requiere apoyo del Estado para poder generar reactivación económica de la mejor manera, de manera sostenible y conservando los recursos de la biodiversidad. Pero también en el proceso, pues como era un proceso pionero dictado por el gobierno, pues también hay oportunidades de mejora que esperemos que esas mejoras se puedan desarrollar, se puedan solventar. Hemos hablado de aciertos y desaciertos de la mesa con el objetivo de poder mejorar, poder buscar, evidenciar aquellas debilidades para tratar de mejorar a favor de Buenos Aires. Esperamos que el decreto siga adelante. Entre otras obras desarrolladas, se encuentran la construcción e instalación del tendido eléctrico en las comunidades de la Coiba de Changena, en Pilas, Fortuna, Ceibón, y el fortalecimiento del Centro Agrícola Cantonal. Esta comisión fue conformada en 2019.